3, 2, 1 Vamos a hacer el tag de supermercado acá en Chile Así que vamos a ver que encontramos en el supermercado básicamente Entramos al supermercado y nos encontramos con toda la sección de verdulería y de frutas Acá tienen muchas cosas raras, por ejemplo, no es rara, pero bueno Venden leche de almendras Y venden muchos, pero muchos jugos distintos, por ejemplo, de guayaba, de frambuesas que es muy rico De naranja, de naranja y mango También tienen yogures sin lactosa, yogures de soya Acá sigue existiendo el yogur griego porque en Argentina desapareció Y están estos yogures que son la mitad del envase te viene el yogur La otra mitad te viene el cereal y en el medio te viene una cuchara Entonces vos lo doblas por el medio y después lo revolves Y acá así apareció el choco crispy pero solamente con los yogures Después encontré esto que se llama moco de gorila Que me dijeron que es para peinarse el pelo Y acá existe la gelman con sabor a queso que en la Argentina nunca la había visto Así que me sorprendió mucho, no la pude comprar porque era el envase muy grande Y también están las famosas sopitas murachán pero acá tienen muchos más sabores Y también viene lo mismo pero en versión puré Así que vos le agregas un poco de agua, lo dejas tapado 5 minutos y tenés el puré listo Y acá el colorante para tortas viene líquido Entonces depende del color que vos quieras le agregas la cantidad de gotas que indica en el envase Y acá la mermelada no viene en frasco sino que viene en saché como si fuera la leche Esto no es para nada práctico porque se te caen en la heladera, te manchas todo Es una porquería, no sé por qué no ponen la mermelada en frasco No sé por qué carajo Y tienen muchos sabores de mermeladas Y acá al dulce de leche se lo llama manjar También tienen una cantidad enorme de tés diferentes Y acá los cereales cambian la caja con respecto a los que encontramos en Argentina Y acá no existe el choco crispy o por lo menos fui a dos supermercados y nunca lo encontré También tienen muchos cereales para cuidarse digamos la salud que son saludables Supuestamente Y las cajas de cereales son muy grandes Por ejemplo esta es de 800 gramos casi un kilo de cereales Es enorme, yo en Argentina no he visto cajas tan grandes Y acá a los palitos los llaman ramitas También tienen muchos sabores distintos de gelatinas Y acá estamos en la parte favorita mía que son las galletitas Y acá encontramos estas galletas que son de vino Que las compramos pero en realidad cuando uno las come no tiene mucho sabor a vino No sé si en la preparación tendrán un poco de este líquido pero bueno Después encontramos estas tritón que están por todos lados Que vendrían a ser como la versión chilena de las Oreo Y tienen muchos sabores distintos Y acá las galletitas de agua no le dicen galletitas de agua sino que le dicen galletas de soda En la parte de golosinas no hay mucha variedad que digamos Lo que si vimos que hay muchos malvadiscos de distintas formas y distintos sabores Y acá en cualquier supermercado hay todos productos de pavo Por ejemplo las salchichas de pavo También hay leverbush de pavo También encontramos salchichas de pollo que en Argentina no son muy habituales Y en Chile hay muchos helados con muchos sabores raros Como por ejemplo el de lúcuma Este de vainillas con almendras El de piña o vulgarmente conocido como ananá El de maracuyá al agua Arándanos, frambuesas Y también viene la comida ya elaborada que solamente hay que calentarla Por ejemplo estos porotos con mazamorra que no sé lo que será También la carne ya con el puré Los fideos con salsas Estas cosas no sé si serán muy ricas porque visualmente yo no los comería Y obviamente también te vienen las ensaladas ya preparadas Por acá tenemos arroz con pollo Y bueno este ha sido un breve recorrido por los supermercados de Chile Si te gustó este video dale me gusta Si querés podés suscribirte a este canal Y activa la campanita para así YouTube te avisa cuando hay un nuevo video Y nos vemos en el próximo video